obstruye las actividades de todos nosotros, siendo víctimas permanentes de abuso de autoridad y motivado por intereses que desconocemos, hace un grado que nos va a correr del centro histórico. Continuamente, a los integrantes de Fuerza 2000 los amenaza, los detiene cada vez que los encuentra, mantiene monitoreada la ubicación de sus liderazgos, realiza revisiones diariamente en contra de ellos, los insulta, golpea e impide su libre tránsito, inclusive en esta calle. A pesar de que, contrario a lo que han sostenido algunos medios, los integrantes de Fuerza 2000 no han incurrido en asaltos, ni robos, ni han afectado ni a los barcajolos, ni a los turistas de esta calle de los dulces, ni a calles aledañas, al contrario, ellos respaldan los actos de comercialización en la calle.